Hoy día nos congregamos acá por los últimos hechos de contaminación que hemos tenido en la comuna. Todas las semanas tenemos dos a tres piques de contaminación de dióxido de azufre. Nuestros niños están siendo envenenados, nuestra gente está siendo envenenada, aborto espontáneo, asma, cáncer por doquier. Esto no aguanta más, no resiste más, nadie se ha puesto la mano en el corazón con nuestra comuna. Nuestra comuna es una de las principales productoras de la energía del país y simplemente aquí nadie hace nada, nuestra gente se está muriendo y esto ya no puede seguir. Mire, esto es una actividad, Quintero antiguamente, Puchuncabí fue una zona rica en productoras de legumbres, ya murió esa actividad cultural. La pesca antiguamente, aquí había macha, había un sector que era nariscador, que era amplio, tampoco hay. Nosotros hoy en día estamos trabajando solamente en la jibia, no hay buzo, no hay marisco y tenemos una situación crítica. No, aquí nosotros no estamos pidiendo compensaciones, lo que estamos pidiendo es que se corte la contaminación y la salud que prime por sobre los materiales. Acá nosotros lo que necesitamos es que nuestra comuna no siga siendo envenenada. La última semana hemos tenido 2 a 3 pics de dióxido de azufre. La norma de la Organización Mundial de Salud dice que son 500 miligramos por metro crúbico durante 10 minutos. Hemos tenido 2.000, 1.000, 5.000 y eso redunda que incluso en el hospital se ha acabado el oxígeno. No, n the nemась. No, no, no. O well. Ya no tiene ningún fon. La humanidad no es que tiene muchos otros. Gracias por ver el video.